Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida, chiquita, no más no llores Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida, chiquita, no más no llores Si ya no me quieres ver, para que lo andas contando No te vayas a quedar, como campana sonando En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver que carita pones, cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Piquetes de hormiga tendrás que sentir Que desgraciada es mi suerte, y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte, hay un pato en la laguna Debajo de un guisachito, y sos unido un conejo Quisiste jugar conmigo, y te puse la parejo En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver que carita pones, cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Piquetes de hormiga tendrás que sentir Para llorar, me Como embarunciada, me hiciste sufrir Gracias.